Muchas gracias por estar acá, como saben es un día muy especial para nosotros por muchas razones. Hace más o menos unos días, hace un año y medio estábamos aquí, los mismos que estamos, estrenando siete veces adiós y hoy, todo ese tiempo después, tenemos la fortuna y el placer de regresar, la familia que estuvimos aquí el primer día, que nos acompañan, Alba Mesa, Moni Campos, es la misma, Diego Medel, para recibir a nuestro miembro más esperado y más nuevos de esta compañía. Anabel, muchas, muchas gracias por estar aquí, bienvenida a esta aventura, venimos por ocho semanas, aquí seguimos y después de una temporada agradecidamente muy exitosa, logramos esperar lo suficiente para estar acá, Anabel fue una de las primeras ellas que estuvieron siempre en la pista, que siempre, cada que venía una temporada nueva, era la primera llamada y siempre quisimos esperar de aquí, ¿sabes? A mí se me dice. Así que, pues, chicos, todo suyo y todos suyos, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por venir, chicos, gracias por venir. Justo el domingo verlos, después de tanto tiempo, estoy muy, muy contenta de estar aquí, estoy muy nerviosa, pero feliz, son leyes bonitos, como ya he puesto en redes, lo he platicado con algunos de ustedes, me siento muy contenta, muy adobada, una compañía preciosa, sumamente talentosa. No sabía que se me interesa, que además también está de aniversario de una obra que ya saben que es muy exitosa, está aportadísima por el público y en el mismo tiempo, pues es un gran reto por lo mismo. Entonces, muy contenta, gracias por mis compañeros, porque ahorita nos vamos a preparar para dar una función y que estén aquí también, muchas gracias, porque sé que sin las tareas, pues allá vamos a apoyar el aniversario de prepararnos. Ana Brenda, buenas tardes. ¿De cuánto tiempo será tu temporada? Pues, como desea Vicente Fernández, que en paz descanse. Si no dejan de aplaudir, yo lo digo, de actuar. No, pues yo estoy aquí feliz, yo quisiera estar mucho tiempo, no sabemos, pero la temporada empieza a ver a mí, ¿por qué me presiones? Estamos muy contentos. Oye Ana, ¿cuántas veces te han dicho adiós y por qué te identificas con esta obra? Yo creo que muchos. Creo que uno de los grandes aciertos de esta obra es que todo el mundo se identifica en algún punto, tanto con ella, con él, con la banda, todos los que estamos aquí vibrando y lo que sí te aseguro es que más de siete veces. Es mucho, ¿verdad? Ana Brenda, de Cartelera Tiquet, ¿qué reto implica ahora en tu regreso al teatro en esta obra tan especial para ti? ¿Qué sientes regresar al teatro después de varios años en esta obra de teatro? Todo el trabajo, cada personaje no es un reto, porque siempre nosotros vamos, como artistas creo que vamos cambiando, vamos evolucionando, pero al mismo tiempo también se te van haciendo temores y dudas. Y para mí, siete veces adiós significa mucho en este momento de mi vida, porque viene como a demostrarme que puedo pararme aquí después de seis años casi, de obra en la mancha, de vivir cosas muy duras como todos nosotros, que fue una pandemia, pérdidas cosas, y regresar a esto para mí es un gran reto. Una obra que el público ya ama, que ya conoce, que ya ha visto también a diferentes ellas, cada una con su toque y su cosa, que la hace especial, y ofrecerles lo que yo vengo y que lo tomen, ¿no? Y estar aquí parada con todos mis compañeros que son, que tienen una vibra de talento impresionante. Es un reto de talento, es un reto de talento impresionante. Acá en este lado queda la reta Ismael Matuba. Dos preguntas. La primera me gustaría saber si vas a extraer en este proyecto a cantar, porque obviamente tu personaje no lo hace, sin embargo tienes un equipo de personas que lo hacen. Esa es la primera. Y la segunda, cuéntanos un poquito de la boda, cómo va, el anillo, todo, 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 toda esa circunstancia, porque tenemos que ser feliz en el ámbito también personal. Cuenta, cuenta. Muchas gracias. Sí, 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 sí lo extraño, la verdad, sí lo extraño, pero está increíble. Es que, a ver, yo le dije a Carlos y a Daniel, yo quiero estar en la banda, pero no me quedé, porque ellos cantan mil veces más fácil. Me dijeron no, esta vez no. Entonces esta vez me toca escucharlos e inspirarme, y es un dulce. Es un dulce, no voy a decir mucho, vengan a verla para que vean qué es lo que pasa. Pero aquí arriba todos somos uno, y se disculpan mucho. Entonces, pues nada, canto en el carácter. Y lo de la boda. Y lo de la boda. Y la boda, muy contenta. Y obviamente hoy es un día de hablar de siete veces a Dios. Y esa es una parte también de mi vida muy bonita, pero... Ah, todo bien, estoy contenta. El anillazo, el anillazo. No, para saber que estoy trabajando. Ah, ok. No se me vaya a perder lo que quieras. Sí, de acuerdo. Pero si hay planes, se me va a hacer. Sí, claro, sí, 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 todo bien. Todo bien. Ana Renan, en adelante. Gracias. Hola, Ana Renan, por acá, Roberto, desde el Parlamento. Pues enhorabuena por este proyecto que sabemos que es garantía, pues también, pues a esta producción que ya he conocido, ¿no? Me voy a estudiar un poquito porque creo que es importante ser con vírgulas públicas, con esta situación que se está viviendo en otros países como Israel. Lamentablemente, anoche, que se va a acabar, todos los ciudades, yo lo que estaba sucediendo allá, pues con atentados, con una guerra, ¿no? Que seguramente es una situación difícil. Hay una colega de ustedes de nombre de Greta Cervantes que está en estos momentos, pues, atrapada. No sé si tú has escuchado, oye, si lo conozcas, algún mensaje y esa actividad mexicana a la obligada de Israel. Sí, desgraciadamente, sí, claro, que todos estamos hablando de eso y creo que nosotros que estamos tan en contacto con el arte y el comunicar y transmitir la paz, siempre queremos que el mensaje sea ese, no la paz, y ojalá así fuera en el mundo. Entonces, pues, si me llena a apropiarme por todos para decir que nos llena de profunda tristeza y que ojalá haya paz y se dé a hacerlo pronto todo hoy. No desconozco el tema, lo sé mucho, pero me informaré. No lo sé. Gracias. Bueno, Ana Breda, es un robo de tren. No hay esencia que le vas a dar a siete veces a Dios. El saber que cuando estés allá arriba, en un par de horas, y durante las últimas semanas, que vas a ver lágrimas, que vas a ver sonoristas, que vas a ver gente diciendo, ya estoy cansado de lo que estoy viviendo, o gente diciendo, después de ver esto, estoy seguro de estar con la persona con la que estoy acabando. Pues eso, o sea, que justo lo que dices es muy bonito. O sea, creo que lo describes muy bien y invitar a la gente que se dé la oportunidad de venir a vivir eso. Yo, como actriz, lo vivo todas las noches que me subo. De hecho, creo que en un principio, yo lo comentaba en una entrevista, no sabía yo qué hacer con tanto. O sea, yo decía, tengo como que organizarme. Y la música, que es preciosa, que como lo decía, que no le gustan los musicales, porque esta música le va a gustar. O sea, es preciosa, es popera, hay de todos, hay galadas preciosas. Entonces, sí, o sea, no puede ser lo que he hecho mejor. No sé qué pudiera yo agregar. Tienes toda la razón y es un regalo. Justamente es como actriz, es un regalo poder pararse aquí y hacerla. Para la producción, ¿habrá ella y ella? Si queremos. Mira, es una pregunta que siempre ha estado ahí. El curso normal de la historia fue que en un principio se planteó el detalle de Miguel y a raíz de eso, que es la primera pregunta, se te pido cuándo sucede en ello. Lo único que te puedo decir es que con parte del Instituto de Administrada, de Salvador Suárez, de Daniel y de Quince Miranda, sí existe esa definición, sí sé que están trabajando el camino también. Entiendo que es complejo darle la vuelta a la misma historia tantas veces, porque últimamente él y ellos que han tenido la oportunidad de verla, sí es cierto de sus ayeros, sí es la misma línea, sí es la misma historia, pero todo es diferente, es una broma, hay un poquito diferente que costó mucho trabajo, costó mucho trabajo sentarlo, costó otro taller, se ve justamente que ahora estaban haciendo referencia a los chicos que cuando vamos el fin de semana de él y él, se haría un año de que se me soltaba entonces creo que gran parte del éxito de este Instituto de Salida de Salida fue la muy acercada forma de cómo el equipo creativo llegó hasta este punto. Es un proyecto que lleva a muchísimos años, que se trabajó, creo, alrededor de dos, tres años y que realmente un desarrollo hasta llegar a lo que le dio. Un libro pasó con Miguel y esperamos en realidad que podamos contar la historia de ella, ella y ella y seguir mucho tiempo con el cambio de sus historias. Chicos, buenas tardes, y al favor. Hola, buenas tardes. Buen día, te llamo Mayra y yo quisiera enfocarme más que nada en la parte musical. Yo sé que habido ciertos cambios en temas que son íconos de este musical. ¿Qué sonido diferente nos ofreste con este mundo lejos? Gracias. Pues, por ejemplo, creo que cada música y cada cantante la cortamos, justo como decía Manuel hace rato, la cortamos nuestra esencia a las canciones y creo que las canciones son tremendamente bien escritas, las canciones son, justo como decía hace rato, patárticas, están llenas de amor, de diversión, de cinismo, de dolor, de decir adiós, de cantarlo y para nosotros como cantantes es un privilegio poder cantar una música tan bella cada noche y poder como aportarle nuestra esencia. Creo que justo como aportarle esencias distintas a este musical es lo que lo ha mantenido con vida también entre nosotros y pues es bellísimo, la verdad es bellísimo cantar esta música y gracias a Janet, Vince y Alan por hacerla porque nos mueve a nosotros cada noche, cada noche es un reto para nosotros cantar esas canciones por la dificultad que tiene y por la emoción que nos causa, creo que eso se aporta muchísimo a la música y ya.